Veamos quiénes quieren aquí, vemos que Antonio Capolín de 19 años y Cox de 24. Pesos casi iguales de 130 a 129. La altura pues claro que tiene la ventaja de Antonio Capolín y del alcance Capolín que tiene 70. Así es, 4 pulgadas más de alcance para Capolín. Invicto buscando su séptima. La victoria de su carrera profesional, 6 y 0, no 7 y 0, como lo mencionaron, 6 y 0. Ahí está, tiene Capolín lo que tiene es ese cuerpo largo y tiene que usar ese jab como te he estado diciendo para todas las peleas. Entrando con esos golpes pequeños como lo está haciendo y tratar de buscar abajo y arriba. Capolín empezó a boxear a los 10 años de edad. Jugaba fútbol y su entrenador Joel Pérez también era entrenador de boxeo. Habló con el padre de Capolín y lo llevaron al gimnasio, al Prince Gym aquí en Houston, Texas. Dice que al principio le fue un poquito difícil a Capolín porque era un poquito gordito. Pero después de que empezó a bajar de peso ya las cosas se le hicieron fáciles. Así empiezan muchos boxeadores. Y ahora dice que una de las cosas que le ha enseñado el boxeo es la disciplina y que eso es algo que lo ha hecho mejor boxeador. Una carrera amateur de 84 peleas, 70 victorias y 14 derrotas para Antonio Capolín. También se ve que tiene una buena escuela, que le gusta el gimnasio, se siente confiado y su récord dice 6-0. Aunque puede ser que lo han puesto para ganar, pero se ve que tiene un buen estilo. Tres de las peleas de Capolín han terminado por la vía rápida. El 50% de sus victorias ahí cuando conecta bien con la mano derecha sobre Cox lo hace retroceder. Pero tiene que tener cuidado. Puede entrar con la mano abajo y recibir un gancho de Cox. La costura de Capolín, bastante lateral, no frontal. Eso dice que le ayuda también a esquivar un poco más los golpes. Sí, también te da potencia en la mano derecha. Aunque ahí lo conectó bien Cox con la mano derecha. Empujando un poco Cox. Pero como que no lo hizo nada, solo como que le entró. Pero yo siento que también se siente bien confortable. Ahorita tratamos de soltar y tratar de sacar a Cox en los asaltos después. Vamos a terminar aquí en el primer asalto. Me parece un buen asalto para el joven de aquí del área de Houston, Texas, Antonio Capolín. Cuando vemos ahí a Stephen Cox regresar a la esquina y escuchar las palabras de Stephen Cox Sr. y Dale Trussell, los encargados de este hombre. Napoleón González, John Rardet, y John Rardet Jr. Los tres hombres hablando, dando instrucciones. Allí Antonio Capolín. Y se vio en la esquina de Cox que casi no le dieron muchas instrucciones. Bueno, tendrá que él hacer sus propias averiguaciones de lo que tiene que hacer. Asalto, usando ese jab, usando el jab. Ahora Cox necesita trabajar más adentro. Cuando entra bien ahí con las dos manos Capolín. Y eso es una cosa que casi no veo de muchos boxeadores. Hoy en día es que tienen que trabajar ese cabeceo, la cintura, para entrar, estar encima de tu contrincante y tratar de frustrarlo y acabar. ¿No piensas? Claro que sí. Dice Capolín que los boxeadores que le gustaba ver desde niño, eran José Luis Castillo, Marco Antonio Barrera y Juan Manuel Márquez. Y precisamente de la manera que se para, con la mano izquierda un poco más arriba. Emula muy bien a Márquez. Ahí conectando muy bien con la mano derecha. Y luego ahí con el volado de izquierda. Está en problemas Stephen Cox. Tiene que agarrar Cox. Conectó bien con ambas manos Capolín. No, ahí lo conectó con la derecha Cox. Por eso lo hizo retroceder en las acciones anteriores a Stephen Cox, que va a tener que descifrar a Capolín de una u otra manera. Si no, le va a llegar su octava derrota de su carrera. Buena mano derecha por Capolín. Otra banco. Ay, sí, ya está como que ya quería, ya. Y para las acciones, el árbitro Gary Simon se queja un poco Stephen Cox, mientras Capolín saluda a la gente presente. Y Stephen Cox le vuelve a preguntar a Gary Simon, ¿por qué me paraste la pelea? No, pues es que como que estaba algo dudoso de poner la rodilla abajo, pero no lo hizo. Así que como que se quedó ahí estancado y pues él... Me parece que es un poco prematura la forma de parar la pelea, porque le hubiera dado la cuenta de protección. No había caído totalmente. Pero estaba entre sí y no. Yo creo que el referee hizo lo necesario. No respondió. No estaba tomando esa decisión de quiero tomarme este ocho segundos para descansar y recuperar. Y creo que el referee hizo su trabajo bien. Aquí vemos las primeras instancias de este round, Carlos. Sí, no, ves que está ahí recibiendo el contragolpeo. Está con esos golpes lanzando con el jab, contragolpeando con después de ese jab. No tiene armas Cox, no hace nada. Y ahí vas a ver, vas a ver que como que quiere tomar y no lo hace. Está recibiendo golpes. Pues claro, tiene que parar el referee o se puede lastimar. Si no estaba respondiendo Stephen Cox y no puso la rodilla en la lona y no le dieron la cuenta de protección. Y por eso paran la pelea. Pasemos con Ray Flores, que nos tiene el tiempo oficial de esta pelea. Damos de caballeros el árbitro para la pelea. Un minuto cincuenta segundos. El asalto número dos con el ganador, por noca técnico, Antonio Ter Crisis Capulín. Y se mantiene invicto, Antonio Capulín, ganador por nocao técnico, minutos cincuenta del segundo asalto. Aunque se quejaba Stephen Cox de que le pararon la pelea prematuramente. Pero este hombre se lleva la victoria, sigue con el pie derecho. Y nosotros regresamos en unos instantes aquí, en solo boxeo Tecate.